¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Gotanaranjito y sé que se está volviendo un auténtico milagro verme en cámara porque, madre mía, le estoy cogiendo mucho gusto a los videos simplemente con mi voz, entonces por eso me están viendo cada vez menos. Pero el caso, hoy vengo con ganitas de ver arder la comunidad otra vez, de ver esos comentarios de hate así de puro odio, en plan naranjito opiniones, naranjito chillón, no sé qué. Tengo ganas, tengo ganas de ver un poquito de fuego, ¿saben? Tengo muchas ganas, por lo cual hoy vamos a reaccionar al tier list de Soki, que sacó recién para actualizar su ranking de los Call of Duty en 2023. Y así, mamita, qué pasada, qué pasada. No lo he visto, no lo he visto, pero ya me han adelantado cositas. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a checar cómo quedó el tier list anterior para hacernos una referencia y ver cómo cambia su perspectiva, cómo cambian sus argumentos, lo que sea. Entonces, así quedó, amigos, tenemos. En el F, Call of Duty Ghost. Bueno, en el D, Call of Duty Cold War, lo cual me sorprende. En el C, puso Vanguard y World at War. Y World War II, perdón. Madre mía, ¿cómo carajos pones por encima Vanguard de Cold War? Bueno, eso pasa cuando te apresuras tanto a hacer un tier list. En el B, puso World at War, Infinity Warfare. Interesante. En el A, puso Black Ops 1, que ya me dirás tú qué hace Black Ops 1 por ahí. Advanced Warfare, Black Ops 4 y Modern Warfare. Bien. En el S, están Black Ops 3, Warfare 2 y Warfare 3, que ya me dirás qué hace ahí. Y en el S, tenemos a Black Ops 2, que ya me dirás tú qué hace por ahí. Y no digan multijugador, no digan multijugador. Call of Duty 4, merecido puesto. Y Warzone, que no es ni un Call of Duty. O sea, bueno, ya me dirás tú qué hacen estas cosas por aquí. Pero el caso es que hoy vamos a reaccionar esto. Así que, bueno, si no están suscritos, por favor, suscríbanse, denme un like y vamos a hacer arder un poquito esto. Bien, cracks, comenzamos. Dos cositas. Primero decir que están duplicados algunos juegos, con lo cual haremos hasta Warzone 2, que es el último, ¿vale? Que tenemos desde Call of Duty 2 hasta el Warzone 2. Warzone 2 no deberían estar, pero bueno. Como solo jugué la campaña, que de hecho no sé si tenía multijugador y supongo que sí. Creo que tenía. Pero, vamos, que en definitiva este lo utilizaré como Coz Mobile porque no lo jugué en su día y no lo quiero valorar porque no lo probé. Yo tampoco lo probé. Así que solo me jugué la campaña y lo dejamos ahí como Coz Mobile, ¿vale? Yo tampoco lo probé, pero obviamente sé que tiene multijugador. 2 y 3. Los voy a poner en sin más. Creo que es un poco mejor el 3, pero son muy parecidos. Es que son clones casi. O sea, son juegos que si juegas al 2 y al 3, casi no sabes a cuál estás jugando. O sea, pasé los dos la campaña. Me gustó bastante, la verdad. Creo que me gustó un poco. No, no, no. Me parece que falla. Me parece que falla porque los jugué recientemente. Los jugué recién para poder hacer el ranking, bueno, el tier list. Los tier list que estoy subiendo y me parece que son claramente distinguibles. Call of Duty 2 y 3 son lo mismo que Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Son claramente distinguibles. El 1 es mejor que el otro y claramente el 2 es mejor que el 3, pero bueno. Pero aquí tiene que venir el primer GOV, señores. Bien, bien, bien. Call of Duty 4 merece estar 100% de la categoría GOV. Se quedaron muchos jugando dos años jugando a Call of Duty 4. Increíble, ¿eh? O sea, te pones a pensarlo y un juego ahora mismo, tal y como está el mercado, que sale así, dura un mes o dos, como mucho. Y eso que no tenía búsqueda por habilidad. Imagínate si se lo meten. Ahí tienes razón, ahí tienes razón. Los juegos de antes duraban más con menos contenido. Que tenéis que haber probado en vuestra vida, si queréis ser reales jugadores de Call of Duty, porque es el padre. Eso es. Con eso estoy de acuerdo. Con eso estoy muy de acuerdo. Hay muchos tontitos por ahí que no han jugado Call of Duty 4. Vamos con el Call of Duty 5. Tengo un dilema. Y es que este juego es bueno, pero no sé si llega a ser muy bueno. Porque es que, claro, luego me puedo liar un poco a meter aquí juegos que a lo mejor dices tú, uf, ¿sabes? Es como... Se me puede liar un poco los juegos. Yo entiendo el dilema en el que está Soki porque yo he estado ahí, claramente. Para mí... Para mí yo lo pondría en... Bueno, ahí donde lo puso yo creo que está bien, ¿sabes? Entonces, voy a dejarlo aquí en el límite del muy bueno. Porque creo que Call of Duty 4. War fue un juego bastante goz. La verdad, era un KOZ 4, pero peor y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, además cabe destacar que nacieron los zombies, que es importante, ¿vale? Hay que valorar también el tema de los zombies. No solo quiero valorar los multijugadores, sino que quiero valorar un poco la campaña, entre comillas, porque no es lo más importante. Sobre todo el multijugador y los cooperativos. Serás cabrón, ya lo habías dicho, ya lo habías dicho. Este hombre no puede estar un momentito sin decir algo idiota. Valora los tres modos. ¿Qué tiene de malo valorar los tres modos? Yo no entiendo que sí, que hay uno más importante que el otro. Eso es evidente. Pero por eso vamos a dejar de valorar la campaña. Entonces todos deberían salir como Black Ops 4. Me lo estás diciendo en serio, por Dios. Es que eso es lo que me molesta. Que todos vamos de, oh sí, Call of Duty debería tener campaña, claro. ¿Cierto? Pero luego sale este señor y dice que no, que la campaña no es importante. Y cuando sale un juego sin campaña, luego están diciendo todos que, ay, ¿por qué no trajo campaña? Maldita sea, o sea, no entiendo la incongruencia. Pero bueno, sigamos, sigamos. Luego tenemos el Modern Warfare 2, que creo que para algunos podría estar en God, sinceramente. Pero debido a que sí que es cierto que es un Call of Duty 4 mejorado. Un Modern Warfare antiguo mejorado, con más cosas. Tiene nuclear, rachas, más armas, más mecánicas nuevas. Es básicamente lo mismo, pero con cosas que rompían el multijugador. Y que al principio era muy divertido. Pero cuando ya iba acabando el juego, que la gente sabía qué usar para guarrear y tal. Ya no era tan divertido. Entonces, creo que por eso... Ah, mira que estoy de acuerdo con los puestos. Creo que están como deben estar. Pero no sé si estoy tan de acuerdo con los argumentos, ¿sabes? Porque... Desde el primer día del juego. Bueno, no el primero porque nadie llega, nadie sube niveles tan rápido. Pero a la primera semana del juego ya todo el mundo sabía que debía ponerse Comando Pro. Ya todo el mundo sabía que debía ponerse lanzagranadas. Todo el mundo sabía que debía usar la Spaz. Entonces, creo que eso fue igual. ¿Saben? Eso fue igual. No fue algo que fuera una curva, no. Fue algo igual. Todo el tiempo fue igual. Para mí Call of Duty 4 sí debe ir arriba. Pero es más que nada por un tema de innovación. Más que nada por un tema de lo que trajo a la mesa Call of Duty 4. Pero estoy de acuerdo con el puesto. Tal vez no tanto con los argumentos, pero estoy de acuerdo. Vamos con el Black Ops 1, que para mí está por encima de God of War 100%. Y el Black Ops 1 está a la altura del Modern Warfare 2. Prácticamente tiene los mejores zombies. Para mí el Black Ops tiene los mejores. Y el multijugador era muy bueno. Era un poco peor que el del Modern Warfare 2. Pero, sinceramente, Guerra Fría era divertido. Con las armas que había. Armas que podía sacar de oro por primera vez. Junto con COD 4, que solo había 5. En este juego eran todas. No sé. Juego con mucho contenido. Zombies buenos. Disfrutable. Me eché buenos momentos en este juego. Así que pienso que tiene que estar en muy bueno. Porque es un COD clásico. Y de los tochos. Es el inicio de la saga Black Ops. Entonces, también fue un éxito en su día. Tienes razón. Pero como no mencionas la campaña. Por Dios. Sí. Creo que algo podemos destacar de este Call of Duty. Es la campaña. O sea. Él menciona a los zombies. Y claro que entiendo que para ti los mejores sean los de Black Ops 1. Y razón no te falta, en realidad. Pero, ¿cómo no mencionas la campaña, bro? ¿Cómo no mencionas la campaña? Y así. Yo creo que la campaña es el punto fuerte de este Black Ops 1. Y se nota cómo se la curraron. Pero bueno. Hay gente que no lo valora. Modern Warfare 3. Está en el limbo del bueno y muy bueno. Pero lo voy a poner en muy bueno. Porque el Modern Warfare 3, sinceramente. Es como el Modern Warfare 2. Pero mejor balanceado. Aunque. La sensación que daba al jugar. Es que era un poco peor. Era como un DLC del Modern Warfare 2. Era como un Modern Warfare 2. Tiene peores mapas, ¿no? Me convence. Me convence. Todos los argumentos que dijo. Son brutales. Son brutales. Los argumentos que dio están muy bien. Me molesta que no mencione la campaña. Me molesta que no mencione el Survival. Pero... Pero... ¿Qué? Pero... Está muy bien. Por lo menos está argumentando. Por lo menos está argumentando. Vale. Tenemos otro GOAT, señores. Y de hecho. Muy a mi pesar. Aunque mi COD favorito es el COD 4. Creo que el Black Ops 2 para mí es el Call of Duty definitivo. Black Ops 2 es el mejor Call of Duty de la historia. ¿Cómo? 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 Acaba de decir lo que yo creo que acaba de decir. No podemos ser tan puto blasfemos. No podemos ser tan blasfemos. No, 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 no. Sé que va a haber mucho fanboy. Sé que va a haber mucha rata que venga aquí y diga. Sí, Black Ops 2 es el mejor juego de la historia. Que solo va a hablar del multijugador. Que solo va a hablar de Origins. Que solo va a hablar de Mob of the Dead. El solo hecho de que esté transit en el juego. Ya le impide ser el peor modo de juego. Ya le impide ser el peor Call of Duty de la historia. Es un juego que está muy bien balanceado. Prácticamente no tuvo problemas de balance. Ni tuvo que meter ningún parche de armas prácticamente. Solo al principio los fusiles creo que estaban un poco rotos. Pero bueno, fue al principio prácticamente. Y nada, el juego tiene muy buenos zombies. O sea, no son los mejores para mí. Pero los de Black Ops 2 son bastante buenos. Sinceramente tiene mapas muy buenos. Multijugador increíble. Ahí está, tiene mapas muy buenos. No es que sean zombies grandiosos. Es que tiene mapas buenos. Tiene un par de mapas buenos. Y ya, y son cinco mapas. Entonces, ¿dónde quedamos? Ya iba flojeando bastante. Pero lo que es zombies y multijugador era muy potente. Sobre todo el multi para mí es el mejor sin dudas. Me pareció escuchar. Creo que es la primera vez que he escuchado a un youtuber de estos decir que la campaña de Black Ops 2 fue floja. Es una grata sorpresa, ¿saben? No estoy para nada de acuerdo con el lugar en el que lo puso. Pero bueno. Lo siento, chavales. Si dices que un juego es solo bueno porque su multijugador es bueno, ojo donde están tus estándares. Yo no digo nada y lo digo todo. Y bueno, de hecho estos años fueron un poco complicados, ¿no? Porque tenemos por aquí el Advance Warfare. ¿Qué? Yo creo que el Advance Warfare me debe estar en bueno. O sea, no es muy bueno, evidentemente. ¿Cómo que evidentemente? Era un poco pay to not farm. No tanto pay to win, ¿no? Con el tema de los suministros, que es una cosa que perjudicó un poco a la saga en parte. Aunque era divertido hacer contenido de ello, pero era un poco malo. Era perjudiciar un poquito el tema de sobres de FIFA, para que me entendáis. Claro, pero es que si lo comparas con lo que tenemos a día de hoy, es un mercado relleno de skins de mierda. Pues yo prefiero que me den algo interesante como los modelos de arma, que era algo que al menos daba juego. Las skins son skins. Para mí, el Advance Warfare, he de reconocer que es un juego que está bastante bien. Es divertido. También fue el primero con búsqueda por habilidad, cosa que, ¿sabes? Sacar ADNs no era del todo fácil, pero bueno, era divertido. Vamos con el Black Ops 3. A mí no me gusta tanto como a otros, pero lo tengo que poner en muy bueno. Creo que el Black Ops 3 es el mejor juego de Jetpacks, sinceramente, ¿vale? O sea, creo que el Black Ops 3 es el COD definitivo de Jetpacks, el mejor futurista. Lo jugué tanto que me acabé aburriendo de jugarlo y tal, como que me llegó un punto en el que ya me requemaba un poquillo. Pero por lo demás, el Black Ops 3 creo que me va a estar en muy bueno. Para algunos seguramente estaría en GOD, pero para mí creo que no llega a estar en GOD. Tienes razón en todo lo que dijo, pero varias cosas. Uno, quemarte del juego no es culpa del juego. Eso no le quita calidad al juego. Un poquito de ser objetivo, por favor. Que tú pruebes mucho un plato de pasta, no va a quitarle la calidad al plato de pasta. Y no menciono los zombies, ¿no? Digo, digo. Porque muchos dirán que yo solo me quejo por la campaña. Pero no menciono los zombies. Digo. Vamos con el Infinite Warfare, señores. A mí el Infinite Warfare me gusta. Pero he de reconocer que cuando salió, lo pondría aquí. Pero después de los parches que recibió, lo pongo en sin más, ¿vale? De hecho, lo pondré por delante del Call of Duty 2 y el 3. Porque creo que este juego, sinceramente. A pesar de que empezó muy mal. O sea, empezó casi a la altura del Call of Duty Ghost. Después de los parches que fueron metiendo. Contenido, nucleares, que no sé qué. El juego se hizo bastante bueno. Y de hecho, la gente se quedó con la mala impresión del trailer. Con los dislikes. También veníamos del Black Ops 3. Que era un juego muy bueno. Y este era como un Black Ops 3, pero mucho peor. Con muchos bugs. Era como un Ghost, pero con jetpacks. Básicamente. Para que me entendáis. Entonces, claro. Ahí de nuevo la comunidad al puto suelo. O sea, era como una montaña rusa esta época. Era en plan. Advance Warfare. O sea, el Call of Duty Black Ops 2. Muy bien. El Ghost. Muy mal. El Advance. El Black Ops 3. Top. El otro. Muy mal. Era como todo el rato así. Pero es que eso no es culpa de los juegos. O sea, que la comunidad sea más o menos pendeja. No es culpa de los juegos. Dice que salió muy mal de salida. Pues salió con cosas para mejorar. Como salen todos los juegos de hoy en día. Que es una mala praxis. Pero que así salen todos los juegos de hoy en día. Hermano. Además, dices que ya después salió muy bien. Es que estás poniendo una balanza en cómo salió al inicio y cómo salió al final. ¡No! No seas idiota. Quédate como el juego está hoy. Con el contenido finalizado. Con el producto pulido. Y no te quedes con sensaciones. Dice mala impresión del tráiler. El tráiler no dio mala impresión. Es la gente que no le gustó por razones. Que todavía nadie me ha sabido explicar. Con argumentos abajo en los comentarios. Entonces, no sé. Además, el juego sí que salió pulido. Tenía un netcode brutal. Y si algo hicieron bien con este juego. Fue que en las primeras semanas de juego. Arreglaron la mayor parte de cosas que pedía la comunidad. Pero casi todo. O sea. Que si balance de armas. Que si mapas. Que si movilidad. Que si unos ajustes por aquí y por allá. Todo eso lo hicieron perfecto. Y a la gente no le gustó sin más. Yo no entiendo. El World War 2. También lo tengo que dejar en sin más. Creo que es mejor que estos dos. Pero el Call of Duty World War 2. Le pasó lo mismo que al Infinity. Eso es cierto. Lo pondríamos en malo. Cuando empezó. Y después del parche de marzo. Que metieron que me acuerdo un DLC y tal. Cambiaron mucho el juego. Cambiaron muchas mecánicas del juego. Ya era demasiado tarde. O sea. Esto fue mucho más tarde que en Infinity Warfare. Así que. Es que la comunidad. En qué afecta la calidad del juego. Dice que era muy tarde. No. No era muy tarde. Que la gente no lo probara. No es culpa del juego. El juego mejoró. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene que ver la comunidad en todo esto? Yo no sé. ¿Qué tiene que ver tu perspectiva? En cómo es la calidad objetiva de un juego. Porque no nos engañemos. Puede haber muchas opiniones. Pero hay cosas que son objetivas. Y la calidad. A veces es objetiva. Yo no entiendo por qué habla tanto de la comunidad. Que si llegaron antes o después los parches. Yo no entiendo nada la verdad. Para mí el Black Ops 4. No lo voy a poner en muy bueno. Porque a mí me gustó mucho. Es de los CODs que crea contenido que más me ha gustado. En mi opinión el Call of Duty 4. Pero he de decir que creo que es peor que el Black Ops 3. Y creo que no llega a muy bueno. Creo que tiene que estar aquí. Es de los mejores. Aunque la gente no lo quiera ver. Es de los mejores. Ah que la gente no lo quiera ver. ¿Qué hacerás hijo de p***? O sea. Tengo que reconocer que la gente no le da el crédito al juego que se merece. Porque el juego. Tiene el mejor multijugador de toda la saga. Y eso no lo podemos negar. Es como tapar el sol con un dedo. La vena es que salió sin campaña. Y un juego sin campaña es insustancial. Pregúntale a Battlefield 2042. Vale. Este sería el COD Mobile. Y para mí. ¡Ah pero p***! El COD Mobile merece estar en muy bueno. No llega a estar en GOD. Pero el COD Mobile tiene Battle Royale. Tiene Zombies. Ah. Es que por tener Battle Royale es bueno. Ah. Es que por tener los zombies de m*** que tiene este juego es bueno. Ah. Ya entiendo. Tiene lo mejor casi de cada COD. ¡Ah! Tiene lo mejor de casi cada COD. Siendo que no tiene ningún mapa de Black Ops 3, de Infinite Warfare, de Advanced Warfare, de Black Ops 4. Ah. Bueno. El COD Mobile en Warfare 2019. Todo era Call of Duty Online. Que la mayoría de jugadores de Call of Duty no lo conocerán. O bueno. Por lo menos los que juegan en COD Mobile no conocerán el Call of Duty Online. Ese era un buen combo de todo. Porque ese juego traía una campaña brutal. ¿Cierto? Traía un multijugador que sí mezclaba lo mejor de todos los Call of Duty. Armas. Mapas. De todo. Y tenía un Battle Royale que para la época era muy bueno. No digo que el Battle Royale sea algo bueno. Pero era un añadido interesante. Que para el momento en que salió estuvo muy bien. Para hoy ya es más que quemado. Ya es más que barato un Battle Royale. Modern Warfare 2019. Seguramente lo pondré muy bueno. Lo que le jode a este juego es la búsqueda por habilidad. Pero realmente el juego está bastante bien. O sea, creo que es muy buen Call of Duty. Al fin dijo algo con sentido. Después de Call of Duty 4 al fin dijo algo con sentido. Por Dios. Al principio cuando salió la gente no le gustaba. Hicieron algunos cambios y tal. Es un juego que se muere rápido. Es un poco camperillo y tal. Pero no es un juego campero. Es que la gente campea ahí ya. Sencillo. La única manera de arreglar el campeo en un videojuego. Es hacer lo que hacen en los servidores de Call of Duty. En el IW4, en el IW3. Que es prohibirte estar en un solo lugar por más de 10 segundos. Esa es la única manera de arreglar el campeo. Porque te mata instantáneamente. Y lo cual te imaginarás que rompe mucho el juego. Tener una medida tan extrema. Porque imagínate tú que estás aguantando una posición. Interesante, interesante. Amigo, los juegos no son camperos. La gente campea ahí ya. Y no puedes evitarlo porque te saldrían cosas muy raras. ¿Qué queréis que os diga, chavales? El Warzone tiene que estar en Goz. O sea, es una cosa que cambió completamente la saga Call of Duty. Ha durado muchos años. Aunque he de decir que aquí tenemos Warzone Caldera también. Así que dividiremos este Warzone en dos. En la época buena y la época a partir del Vanguard de Caldera. Así que si nos quedamos con la época buena antes de Caldera. Evidentemente está en Goz. 100%. Si el juego es un Battle Royale. ¿Cómo lo vas a comparar con una lista de casi 15 juegos que son multijugador? ¿Cómo los vas a comparar? Pero bueno. Digamos que los comparas. Tienes razón. Tienes razón, la verdad. Tienes razón. El año pasado yo me puse histérico. Pero digamos. Pongámonos laxos. Pongámonos laxos. Este juego no tiene campaña. No tiene zombies. No tiene multijugador. No es un juego. Pero digamos que Call of Duty Warzone vale como un juego. Contó una gran historia. Porque la historia. La historia como tal. La secuencia que sigue Warzone. Es brutal. Tanto en Modern Warfare como en Cold War. Mejor en Cold War que en Modern Warfare. Y es súper divertido amigos. ¿Qué quieren que les diga? Súper divertido. Mapas. Armas. De todo. Creo que podemos estar de acuerdo ahí. Creo que podemos estar de acuerdo ahí. Cold War. Cold War. Cold War. Cold War. ¿Dónde ponemos el Cold War? Yo es que lo pondría... Lo voy a poner en bueno porque el juego está bien. Lo que pasa es que la búsqueda de probabilidades es súper agresiva, tío. Pero el juego está bien. O sea, es divertido. Yo las veces que he jugado al multi de Cold War y tal me lo he pasado bien. En plan... Las armas molan. Los mapas están bien. Tal. O sea... Infetamola. Los zombies de Cold War me gustan. Más que los de Black Ops 3 incluso. No es broma. A mí personalmente me gustan más que los de... O sea... Para mí mi top zombies... Al menos mencionó a los zombies. Al menos mencionó a los zombies. Aunque sí se ve que es un típico rancio de esos que dicen que los del World at War fueron de los mejores. Pero bueno. Que lo son. Evidentemente son muy buenos. Pero no puedes compararlos directamente. ¿Cómo vas a comparar Cold War con World at War? Es injusto para el World at War. En bueno. Porque ahora viene el Vanguard. Y a pesar de que el gameplay no está mal del Vanguard. Creo que es un Cold que tiene sus cosas. Creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que tiene que estar en malo. Por encima del Ghost. Porque creo que el Vanguard tiene sus cosas buenas. Y el juego no es aburrido. Ah. Y el Ghost no tiene sus cosas buenas. ¿Cierto? Ah. Ok. Estamos hablando del juego que rompió Warzone. Y lo pone encima del Ghost. Ah. Ok. Chévere. Ah. Brutal. Estamos hablando de la peor campaña en la historia de la saga. Y lo pone encima del Ghost. Ah. Ok. Estamos hablando de los zombies. Que son la peor escoria de la saga. De un modo que insulta a los zombies. Al llamarse zombies. Y lo pone encima de Ghost. Ah. Ok. Este tipejo tienen. Este tipejo tiene un problema. Este tipejo tiene un problema con Call of Duty Ghost. No sé yo si es personal o qué. Pero. Se podía poner el sin más. Por aquí también. Pero creo que para rellenar este juego que nos queda muy. Si pones Call of Duty Vanguard. Al nivel de World War 2. Y de Infinite Warfare. Tienes un serio problema amigo. Tienes un serio problema. Porque me importa un carajo. Eso de respetar las opiniones de las personas. Si la gente no tiene un mínimo de congruencia. ¿Cómo se va a respetar su opinión? Una opinión. No es salir a decir lo primero que te canta el orto. Una opinión de verdad. Es salir a argumentar. A decir por qué te parece y por qué no. De manera coherente. De manera coherente. No puedes decir que algo te gusta y eso es una opinión. No. Tienes que decir el por qué. Y ese por qué preferiblemente que esté sustentado. Madre mía. Creo que ese es el problema de esta comunidad. Es verdad. Y bueno. Tenemos a Warzone Caldera señores. Creo que todavía tenía sus cositas. O sea que el año pasado todavía el juego era divertido. Con Rebirth. Con Fortune Skip. Armas. Lo único. Las armas del Vanguard jodieron mucho el juego. Pero yo creo que es como el Warzone normal. Pero un poco peor. Un poco no. Mucho peor. Muchísimo peor. La verdad. Es un insulto. Es un insulto para el Warzone original. Que pongas tan cerca Warzone Caldera de Warzone original. Pero bueno. Y bueno. Aquí tenemos dos últimos. ¿No? Tenemos aquí el Modern Warfare 2. A ver. Par 2. ¿Qué lo voy a poner en bueno? Creo que el juego está bien. Lo voy a poner que me divierte un poco menos que el... Vamos a ponerlo por aquí. Más o menos. O sea no 100% aquí tiene que estar. Pero creo que es peor que el Black Ops 4 y que el Advance yo creo. Es peor. Evidentemente que el Modern Warfare 2019. Modern Warfare 2 para mí es peor que Modern Warfare 2019. Básicamente por un poco la movilidad y tal. Los mapas de este juego son mejores. Sí, evidentemente. Pero a mí me gustaba más jugar al de 2019 que a este. Ahí puedo estar de acuerdo. He de decir. Siendo sinceros. Ahí tengo que estar de acuerdo. Y creo que así vamos a dejar el top. Porque como os digo aquí están repetidos los juegos. Creo que no modificaría mucha cosa la verdad. Creo que está bien todo más o menos como está. Y bueno. Pues opinar en los comentarios. ¿Qué opináis de mi top? ¿Qué opináis de los COTS en general? Los COTS en general son geniales. Dependiendo del juego puede ser una obra maestra o puede ser un pufo. Pero de tu top que es una mierda. De tu top que es una mierda. Y quiero que se me entienda. Aquí se me verá muy en plan de hater de Soki. Pero la verdad es que yo sigo a Soki desde Black Ops 3. Y lo adoro. Es uno de mis youtubers de Call of Duty favoritos. Es de los que todavía veo. ¿Sabes? Pero me parece una falta de respeto para la comunidad. Que él venga a decir estas cosas. Que él venga a dar esos argumentos. Más que todo falta de respeto con la historia. Más que nada falta de respeto contra la verdad. ¿Saben? Porque ahora están saliendo estas nuevas generaciones. Que solo sabrán de The Warzone. ¿Cierto? Y no probarán el resto de juegos. Y ven y se enteran de estas cosas. Y los oyen hablar tan mal de los juegos antiguos. Y poner en pedestales inmerecidos. A juegos que no se lo merecen. Y es interesante. Es interesante. Pero que sepan que esta crítica la hago desde el respeto hacia Soki. A Soki lo respeto. Es un profesional como la copa de un pino. Es un gran creador de contenido. Lo respeto muchísimo. Pero ahora bien. No respeto sus opiniones. Yo respeto a las personas. No tengo por qué respetar sus opiniones. Porque a una persona se le debe respetar. A la mierda que sale de su boca. No estoy seguro de que se le tenga que respetar. Lo mismo ustedes amigos. Lo mismo ustedes. Comenten aquí abajo la reacción. ¿Qué les pareció? De pronto me exalté en algunos puntos. Pero es que ya estoy cansada de ver todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo. Siempre. Es que es el factor común. La sobrevaloración de Black Ops 2. No le dan el mérito que merece Black Ops 3. Lo mismo Black Ops 4. Lo mismo Advance Warfare. Sobre valoran Modern Warfare 2 original. No le dan el puesto que merece a Black Ops 1. O sea. Es siempre lo mismo amigos. Pero bueno. Déjenme por favor abajo sus opiniones. Sobre el ranking de Soki. Y sobre todo amigos. Muchísimas gracias. Y de verdad. Ya me da calor. Ya me da calor. Ya me calenté. Ya me calenté. En serio. Entonces. Mejor nos vamos. Mejor nos vamos amigos. Hasta la próxima. Adiós. No sé cuándo me vuelvan a ver en cámara. Entonces disfrútenlo. Adiós.